¡Hey! ¿Qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en este nuevo vídeo tutorial voy a explicar cómo hacer sidechain con los plugins nativos del FL Studio. ¡Comenzamos! Muchos me habéis dicho que hagan los tutoriales con los plugins nativos del FL Studio, ya que no tenéis posibilidad de comprarlos la gran mayoría, cosa que veo normal. Por lo tanto, en este caso voy a explicar cómo hacer esta técnica de compresión con el plugin Fruity Limiter, que va incluido en el FL Studio. También lo que voy a hacer es usar un bajo y un bombo para crear este efecto, para que veáis muy bien cómo se hace. Para crear el bajo he utilizado el plugin del Serum, he usado un preset que viene por defecto y he puesto una línea de bajo bastante sencilla. Vamos a escucharla. Vale, perfecto. Pues luego he escogido un bombo de mi librería de sonidos, de la que tengo a la venta, que podéis verlo en mi canal, que está publicada. Una librería en la que tengo sonidos tanto de loops de reggaetón, de rumbatón, como de mumbatón, que está bastante bien. Y nada, hemos creado lo siguiente. Como veis, en este caso, cuando suena el bajo con el bombo a la vez, parece que llega incluso a medio distorsionar. Y además, también vemos que el bombo apenas se nota, que está bastante tapadito. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a usar es el safe chain. Es una técnica que se utiliza muchísimo, prácticamente en la gran mayoría de canciones comerciales, tanto en el reggaetón, como en el mambo, como en el mumbatón, en el house, en cualquier estilo de música de discoteca y cualquier estilo que no sea música de baile, se usa mucho hoy en día. Entonces, lo que hacemos con esta técnica es hacer como una especie de automatización. Es decir, que cuando el bombo entre, el bajo automáticamente se escuchará más flojo para que no se solapen los dos sonidos, para que cuando entre el bombo no se choque con el bajo. Esto, al hacerlo con un safe chain, lo que logramos es que es la sensación esta de bombeo y la verdad es que queda bastante bien y al oído queda muy agradable. Así que vamos allá. Lo primero es poner, aquí hemos asignado el bajo al fader número 4 y el bombo al fader número 7. Entonces, lo primero es, vamos a la pista del bajo, ¿de acuerdo? Y aquí seleccionamos un limiter, que lo tenemos justamente aquí, ¿vale? Después, vamos a la pista del kick, ¿de acuerdo? Del elemento que queremos usar para que se active el safe chain. Vamos a la pista del kick y, sin presionar nada, veis que aquí abajo, en Bass, está esto de aquí. Pulsamos botón derecho y le damos a sidechain to distract, ¿ok? Pulsamos ahí y veis como esto se enlaza. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos aquí, otra vez al Base, vamos al Fruity Limiter y aquí, en la opción de compresión, la señalamos y donde aparece el botón de sidechain, subimos, veis, pulsamos y subimos y se colocaría el número 1, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que tenemos esto, vamos a escuchar y se escucharía totalmente igual. Todavía no hemos hecho los parámetros para que se active el sidechain. Perfecto, pues ahora tenemos los siguientes parámetros. Lo que vamos a utilizar va a ser el botón del 3, que es el 3-hole, el botón del ratio, el del ataque y el release. Primero vamos a bajar el 3-hole. El 3-hole es el umbral que es a partir de cuando el compresor va a empezar a comprimir. Entonces lo podemos poner más o menos en unos menos 14 decibelios, así. Aquí arriba, cuando veis que pulso el botón, arriba del todo a la izquierda sale señalado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a darle un ataque al mínimo posible, porque nos interesa ponerlo en 0 milisegundos, porque lo que queremos es que cuando se active el compresor, empiece a comprimir lo antes posible. Y el ataque es lo que nos dice cuánto tiempo va a tardar hasta que se activa el compresor. Por lo tanto lo ponemos en 0 milisegundos para que nada más activarlo empiece ya a comprimir. Luego el release, tenemos que ponerlo más o menos en una duración de lo que ocupe nuestro bombo. Para saber más o menos lo que puede durar, venimos aquí, hacemos doble clic en el bombo, botón derecho, le damos a Edit y aquí nos aparecerá esto de aquí. Hacemos un poquito de zoom y más o menos, a partir de aquí hasta aquí, hacemos esta selección. Y veis que desde 0 hasta aproximadamente unos 66 milisegundos es lo que dura la parte más grande del bombo. ¿De acuerdo? De esta forma venimos aquí y en el limiter ponemos aproximadamente un release que vaya, si son unos 66 milisegundos, pues vamos a darle un margen de unos 10 o 15 más. Es decir, vamos a ponerlo de 66 a unos 80 milisegundos más o menos. Así, 80 con 45. Vale, pues hasta aquí vemos que aún así todavía no está activado. ¿Por qué? Porque nos falta el botón del ratio. El ratio lo que hace es la relación de compresión. Como ahora mismo la tenemos en 1 a 1, quiere decir que por cada decibelio que pasa no está comprimiendo nada. Entonces lo que tenemos que hacer es subir el botón del ratio para empezar a comprimir. Entonces vais a ver cómo conforme avanza este trozo que tenemos hecho, vais a ver cómo el bombo, perdón, el bajo se va escondiendo cada vez que suena el bombo. Vamos a ello. Ahora vamos a ir bajando un poco más el threshold para que vayáis notando más todavía cómo se va notando esa compresión 6-chain. Habéis visto cómo cuando he bajado el threshold abajo del todo, conforme he ido bajando, cada vez se va escondiendo más el bajo. Vamos a reproducirlo de nuevo y vamos a ir controlando el nivel del threshold y el nivel del ratio, haciendo una colaboración entre los dos botones para conseguir el punto exacto que queremos. Vamos a hacer aquí un loop y vamos a ir escuchando. Vale, perfecto. Ahora vamos a escuchar cómo quedaría este trozo con el 6-chain y cómo quedaría sin el 6-chain, para que veáis la diferencia. Perfecto, pues como veis, cuando activamos el 6-chain, el bajo como que se esconde un poco, baja un poco el volumen cuando entra el bombo y cuando desaparece el bombo, el bajo vuelve otra vez a coger su presencia y cuando no ponemos el 6-chain, veis que en todo momento el bajo está en la misma línea y cuando entra el bombo no termina de sonar muy bien. De acuerdo, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis, dejádmela en comentarios. Voy a intentar hacer los próximos tutoriales con los plugins nativos, ya que como he dicho antes, muchos me habéis pedido que lo haga de esta forma, con los plugins que trae por defecto el FL Studio. Y nada, seguidme en mis redes sociales. Es muy importante que os suscribáis al canal de YouTube y que activéis las notificaciones para que os lleguen los vídeos, porque si no YouTube no manda nada. Y nada, seguidme tanto en Facebook como en Instagram, donde estoy yo bastante activo y donde voy subiendo también tips de producción a las historias y donde voy dejando algún regalillo que otro. Así que ya sabéis, estad atentos a lo que voy subiendo en Instagram, porque os serviría tanto a nivel de producción como a nivel de composición y a nivel de todo en general. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.